Pues nada, el lío de lobo, ¿no? Va, va. No sé si usar su fusil. Venga, va. Nadie toma conmigo. Tío este. Asegúralo. Está puerto. Va, va un tío. Para tu casa. ¡Dispara! Madre mía. ¿En serio? Pato pasa. ¡Mata! ¡Qué mal! ¿En serio van a ir así? Sí, tío. Confirmo un adulto abatido. ¡Qué rata! ¡Hala, qué rata! ¡Qué hombre para tu casa. ¡Quita! ¡Uy, pero no le había visto el nombre! Ah, tío, la gran rata. Tira la marrón. Pido, ¿eh? Vaya. Te hace rata. ¿Qué hacías ahí? ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva? ¡No! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No he matado a nadie! ¡Madre mía, tío! No, creo que no. ¡Tomarte el objetivo! ¡No he matado a nadie! ¡Es que nadie a tomar Charlie conmigo, para variar! ¡Vaya, pa' tu casa! ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Hola! ¡La Charlie ha detectado en vuestra zona! ¡Amenaza neumática! ¡Va una granada! ¡Hola! ¡La Charlie ha el nombre! ¡Hola, qué pesado, tío! ¡Hola, qué pesado, tío! ¡Hola, qué pesado, tío! ¡Hola, qué pesado, tío! ¡Hola, philosophía! ¡ chlorine! ¡Oh, qué pesado, tío! ¡No! ¡Cece que llegué a Shannon? ¡Ay, may! ¡No! El maíz. Ah, para tocar. Ahí lo lleva Qué rara 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 Retiramos.